No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesites afecta, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. No basta con creerse un hombre, así como que te lo han hecho de haber llegado a las personas. ¡En el futuro de la ciudad! ¡Qué fuerte que tú crees! ¡Qué fuerte que te sube! ¡Vamos! ¡Vamos!